¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya digo, se montará salseo y de hecho incluso creo yo que vendrá gente a echarme a mí las culpas de que han arreglado a dormir bodyguard y ellos lo usaban de atacante y por qué insistió tanto en que está bugueado y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya lo he dicho muchas veces, a mí no me parecía lógico que un monstruo que está pensado para ser support, que tiene estadísticas de support, que es rápido, que tiene poca fuerza, que se ve desde lejos que es support, que tiene habilidades para potenciar aliados, no me parece normal que tuviese un grupal de 72 y medio de daño. Quitaba más que, o sea, era el grupal más fuerte del juego, quitaba más que ataques especiales. Por mucho que la gente se encabezonara con que eso era lógico, yo no lo veía así. Así que por eso yo siempre he pensado que eso era un bug y al final la han metido en balancing, no la han metido en fixes, o sea que a lo mejor la han metido ahí también para que la gente no diga, ¡Oh, en serio han arreglado un bug después de un año y la han metido ahí como un nerfeo! No lo sé. Digamos que podéis pensar lo que queráis, si es un nerfeo, si es un arreglo. Pero la cosa es que a dar mis bodyguard le podéis ir quitando las runas de fuerza porque ya no sirve de atacante. Yo de hecho lo tengo por aquí con runas de fuerza también, porque cuando hice su review última lo utilicé de atacante para que la gente viera pues que esto era una de las opciones que tenía este monstruo, pero advertí, digo, advertí, digo, si lo tienes al 100 ponle runas de nivel 4 o 5 que no pasa nada que después sale barato quitarlo, pero no lo subáis al 130 con runas X porque después va a salir caro quitarle las runas y encima, porque es que ahora se runea totalmente distinto. Y encima ya no solo eso, sino que ahora tienes al 130 un monstruo que no es un atacante de fuego sino un soporte. Que sigue siendo bueno, también os lo digo, sigue siendo un monstruo. Bueno, ahora veremos que ha habido destino y tal, como digo, que seguramente me llevaré un ratito hablando de dar mis bodyguard y os diré pues qué cosa podéis hacer para que al menos no tengáis un monstruo inútil, porque realmente el monstruo es bueno, como digo, y vale 900 fichas en la tienda cuando lo ponen, o sea que es un monstruo barato. Así que si ya lo tenéis al 130, lo mejor es que los utilicéis de support en ciertas composiciones que sigue yendo bien, ya que la debilidad pírica, aunque no se la aplica a sí mismo, puedes poner un atacante. Justamente detrás que la aproveche y ya está. Y es realmente lo que se debería de haber hecho con dar mis bodyguard desde el principio. Entonces, sobre el reto de 72 horas, vamos por parte. De momento en la cuenta grande lo que tengo son 5000 fichas. De momento digo lo mismo que ayer, que muy muy balanceado o justo no me sigue pareciendo este reto, o sea, me sigue pareciendo igual que antes, solo que ahora pues sí que tiene una cosa buena, es que la carta del monstruo te puede salir desde el primer giro. Eso me gusta, no creo que a mí me pase con mi suerte legendaria, pero oye, es un cambio que me ha molado. Ahora, el tema de que se supone que está más justo con la disminución progresiva de fichas, yo así al menos no lo veo. Me he conectado, como ya dije, exactamente igual, tanto en la cuenta grande como en la pequeña. En la pequeña he conseguido unas 50.000 fichas, he conseguido ya a ver aval, y eso que me salió en la tercera carta empezando por detrás, y luego también MrFly gire algunas cartas y ya tengo para conseguirlo seguro. O sea que, ya digo, creo que unas 50.000 fichas en total habré conseguido en la cuenta peque, y aquí 5.000, o sea, he conseguido 10 veces más, 10 veces más fichas en una cuenta de nivel 58 que de 150. Cuando aquí tengo básicamente oro infinito y puedo sembrar toda la comida que quiera, tengo una generación de oro también muy grande, estoy todo el rato haciendo cruces, haciendo batallas PvP, o sea, he estado haciendo de todo, hasta 72 horas y aún así ya digo. No me parece demasiado, demasiado justo, pero bueno, da igual, yo intentaré llevarme a velaval, si me la llevo pues bien, y si no pues nada, tampoco, en fin. No es algo que me vaya a la vida en ello, pero sí que a mí personalmente no me termina de convencer mucho los cambios que han hecho, solamente el de los giros nuevos, el de que te salga la primera carta, si me gusta. Luego, vamos a ver, por aquí tenemos un cofre creativo a reclamar, lo voy a pillar, y vamos a enseñar qué tal vamos en la carrera, que vamos un poco lento, pero bueno, en parte creo que vamos medianamente bien, lentos pero bien. Mira, justo ha empezado aquí un nodo nuevo. Todos los miembros contribuyen eclosionando 80 monstruos, y luego dos miembros deben crear una runa de nivel 3, y el primer miembro que cruce es otro épico, pues mira, acabo yo de pagar. Acabado yo de pagar, sí, porque ha sido hace un par de minutos, un nodo épico, y ya ha salido otro. En fin, lo que sí que puedo ayudar yo aquí es lo de eclosionar huevos, que son 80, que son una barbaridad, y como tengo la torre enidad atascada, bueno, mejor dicho, lo de... Vamos a poner Firesaur. Como tengo estas dos cosas atascadas y no puedo hacer cruces cortos, para lo de eclosionar, lo que suelo hacer yo en ese aspecto, para que veáis también un pequeño truco, es comprar Firesaur en la tienda, por lo que sea de oro, que es muy barato, y en 15 segundos tenéis un huevo, lo vendéis, y ya con esto habéis hecho una eclosión. Ahora os lo enseño para que veáis que esto cuenta. Porque son 80 y así le quito un poco de trabajo al equipo, y gano también punticos, ahí está, dos eclosiones. Es una forma de hacer esto, de hecho es incluso más rápido que hacer Pandagans, que tarda 30 segundos, esto tarda la mitad. Así que bueno, de momento, mira, no tengo muchos puntos, 4100, yo ya he pagado un nodo de épicos, de momento, a las alturas a las que vamos, por si a alguien le interesa, llevamos como un nodo épico pagado a cada persona. Creo que todavía hay gente que no ha pagado, pero bueno, también hay que sumar a eso el precio que me ha costado, por ejemplo, a mí hacer batallas PvP y a más gente. Batallas PvP hay un montón. De hecho, esta carrera, si os digo la verdad, tiene menos nodos épicos, tiene bastantes menos que la anterior, pero por otra parte tiene un montón de misiones de PvP, pero un montón, o por lo menos a mí me ha dado esa sensación. Y luego misiones de hacer runas, también hay unas pocas, que si runas de nivel 6, runas de nivel 7, ahí, uff, las cuentas de nivel bajos, vamos, aquí de todas formas somos todos niveles altos los que estamos participando, porque ya sabéis que aquí participan los 500 primeros de la anterior carrera. Que por cierto, me dijiste que hay 517, porque por lo visto empataron en la misma vuelta más equipos, para que no se quedaran equipos fuera por empate, han metido más de 500 personas, más de 500 equipos, mejor dicho, en esta Grand Prix Olimpo. Así que eso por una parte, que me quedó a mí la duda en el capítulo anterior de eso, de que no sabía yo por qué había más equipos de la cuenta. Así que, pues eso, creo que han balanceado un poquito la dificultad, que en parte está bien, porque las runas al menos, a mí me gusta más hacerlas, porque las acelero al fin y al cabo, me tengo que gastar gemas, pero al menos, mira, estoy subiendo runas de nivel, que ya es algo. En cambio, con los épicos, es un nodo que pago del tirón, no lo aprovecho, no hago épicos, en fin, es como si tuviese que pagar un peaje por seguir dando vueltas. A mí no me termina de convencer mucho cómo está hecho lo de los épicos. En cambio, lo de las runas, me parece un poco mejor. De nuevo, hay que pagar, y de hecho, hay veces que habrá que pagar casi la misión completa, porque yo 7 runas de nivel 7 o algo así no puedo hacer, no tengo tantas runas para subir, y con el método suerte, me bajan casi siempre. O sea que, es un nodo complicado, pero que veo al menos mejor o más rentable de pagar que un épico. Y bueno, por aquí imagino que ya a estas alturas, que me he dedicado aquí a hablar, habrán hecho, ah no, mira, todavía hay 26 juegos solamente. Pues eso, visto ya cómo voy en la carrera, que bueno, creo que ni lo he enseñado, pero voy a enseñar cuántas vueltas, no lo he dicho, imagino que lo habréis visto, creo que ya hemos 20 vueltas o una cosa así, o más, ¿no? 21 vueltas. O sea, yo de momento creo que vamos a un ritmo medio decente, teniendo en cuenta que son 7 días lo que teníamos de carrera, quedan 5 días, hay 20 horas, y más o menos al ritmo al que vamos, daríamos las 100 vueltas. Lo que pasa es que tengo la sensación de que las vueltas se complican con el tiempo, por lo cual tendríamos que ir aumentando el ritmo poco a poco. Por los nodos épicos y tal, nosotros no tenemos mucho problema, porque nos estamos haciendo una lista y todo el mundo paga en orden. O sea, en orden, no en orden de... te toca pagar a ti, pero sí que todo el mundo paga un nodo, después todo el mundo paga 2, todo el mundo paga 3. Como digo, de momento para las 21 vueltas todo el mundo ha pagado 1, y nadie de momento, creo, ¿eh? No lo sé, a lo mejor sí. Pero creo que de momento nadie ha pagado 2, y si ha pagado 2, ya pues, tendrá que esperarse, o debería de esperarse, o sea, que los demás paguen 2 también para seguir pagando. Porque si no, va a tener al final que paga más y más que los demás, y lo suyo es repartir el gasto entre todos los del equipo. Así que no parece demasiado, demasiado caro llegar a las 50 vueltas. De momento ya tenemos asegurado un Flamerion con 2 estrellas. Hay gente que leí yo también que tenía duda con el tema de Tygen, Tanquerion, si te lo dan cuando llegas a 4 y 8 vueltas. Tygen y Tanquerion te lo dan si terminas en 4 vueltas, pero no te dan... no es un permio que vayas consiguiendo de forma escalonada. Es decir, si das 10 vueltas no te llevas 3 legendarios, te llevas solamente Flamerion. Lo digo también porque si veis que vais a dar solamente 10 vueltas y preferís un Tanquerion o Tygen, podéis quedaros en 4 o 8 vueltas. Aunque yo os animo que no es muy difícil que intentéis llegar a las 14, a las 18, incluso a las 25. Porque al fin y al cabo, a nada que vayas pagando un nodo épico. Varios del equipo podéis llegar ya a las 50, así que todo el mundo debería de pagar un nodo épico, pero todo el mundo, o sea, si no paga alguien, mucha gente va a tener que pagar 2 nodos, y a las 100, 3 nodos creo que os vais a comer. Por ejemplo, los nodos estos cuestan 220 gemas, sale rentable como ya he dicho otras veces, pero bueno, ¿y no es la intención? Pues llegar a las 50 vueltas va seguro. O sea, nosotros vamos a intentar en este equipo llegar a las 50 vueltas y luego si vemos que vamos bien de ritmo, por supuesto llegar a las 100. Pero vamos, de hecho creo que con la tabla que hemos hecho hemos visto cuántas gemas tenemos cada uno y creo que podemos llegar perfectamente a las 100. Pero vamos, todo depende si vemos después, porque estamos también pendientes en Discord, por ejemplo, he visto una tablita que de hecho, a ver si os la pongo luego por pantalla, una tablita donde están apuntando a la gente qué nodos épicos y qué nodos por culeros, por así decirlo, hay en la carrera. Así que también vamos a ir viendo, porque de momento el que más vueltas lleva es 59. A ver si alguien llega a las 100 vueltas, postea qué nodos hay de camino, y así pues nos echa un cable a los demás a decidir si queremos seguir adelante o no. Así que de momento la imagen que yo he encontrado es de las 30 primeras vueltas. Como digo, la intentaré poner por pantalla, espero que no me olvidéis, y si no decididme, os lo pongo por un comentario y el enlace, y ahí podéis ver qué es lo que hay, ya digo, nodos por culeros, hay todo épico, que si runa, que si aparear legendario, que si rankear legendario. Cuidado porque en la vuelta 18 nodo 1 hay una misión de todos que contribuyen a rankear 6 legendarios, por lo cual si estáis acercándoos a la vuelta esa, os recomiendo que vengáis aquí a rankear y pongáis un legendario a rankear 6 personas diferentes para que cuando lleguéis ahí no tengáis que pagar gemas, sino directamente termináis esto y listo. Y si no, pues por 25 gemas por cabeza se termina esa misión del tirón. Pones un legendario a rankear y listo. El problema, pues que no tengáis ningún legendario para rankear. En mi caso, por ejemplo, yo tengo unos pocos. Hay muchos que no son ni para rankear, pero bueno, me podría desperdiciar, no tengo problema en desperdiciar células, digamos, en esa situación. De hecho, ahora mismo tengo Xenarabodigar que estoy subiendo y el otro que tengo que subir es este, porque este creo que no tiene 3 espacios de runa, por lo cual no me convence, y este es para extraer, no es para rankear. Así que, bueno, ya veré muy bien lo que hago. De momento los voy a dejar ahí, por si no tuviese otra cosa. Y por aquí ya tenemos la comida lista, así que voy a recoger la comida. Ahora tendré también que recogerla en la cuenta pequeña, espero que no se me olvide luego. Y, pues dicho esto, me parece que poco más. Bueno, voy a entrar aquí en noticias por seguir algo nuevo, pero creo que no, que con esto hemos ya cubierto el reto de 72 horas de qué tal voy y la carrera. También decir sobre el evento que hay ahora de Metalisha, evento de cruce que empezará dentro de 3 días y pico, hay gente que me está preguntando que dónde está la tercera púa. La tercera púa sale mañana, ¿vale? Tened en cuenta los 3 iconos que hay. Uno es el reto de cruce, que está ya activo. Otro es la mazmorra de Iron Man, que está también activo. Ahí hay 2 púas. Y la tercera sale Kaori en una mazmorra de supervivencia. Esa mazmorra saldría seguramente mañana. Y si no es mañana, es paso mañana. Pero vamos, lo más seguro es que salga mañana miércoles. Que creo que es cuando suele salir la mazmorra de supervivencia. Así que ya mañana podéis conseguir la tercera púa y ya con eso os aseguráis que os salga la receta para conseguir a Metalisha más adelante. Y a ver, por aquí también tenemos un cruce listo. Lo voy a terminar. Y voy a repetirlo porque quiero sacar también legendarios o épicos con este cruce. Pero nada, no me ha salido ni Super Dan, ni me ha salido A, ni Daria, ni el otro. No estoy teniendo muy buena suerte. Podría dedicarme a sacar épicos y tal, pero con este cruce, mira, si me sale un legendario cuando salga a parear legendario en la carrera ya lo tengo listo. Y si me sale un épico, pues también lo tengo listo para los nodos. Pero bueno, de momento siempre me sale la misma basurilla y no me sirve ni para una cosa ni para la otra. En fin, si veo que esto sigue así, cambio de combinación y ya está. Porque es que si no, no estoy siendo útil con el tema de los cruces. Y bueno, ya para finalizar el vídeo vamos a leer tranquilamente los cambios que han habido. Los cambios, como digo, todavía no están activos, pero los estarán hoy por la tarde, dentro de un rato o mañana, ¿vale? Entonces, como vemos por aquí, bueno, dijeron ya de que cada mes iban a estar arreglando monstruos y tal, o balanceándolos, y van posteando pues aquí todos los cambios. Y de momento, pues el cambio más gordo que hemos tenido este mes es eso, que dar mis bodyguard, fire curset, que es el ataque este que tiene fire weakness, ahora se aplica primero el daño y después fire weakness. Entonces, vamos a dar mis bodyguard para explicar brevemente de qué va todo esto y pasamos al siguiente punto. El ataque ese que nos están diciendo es fuego maldito en español. Dice, provoca bastante daño por fuego a todos los enemigos, todos los enemigos son débiles ante el fuego y necesitas recuperación. Esto es lo que hace este efecto debilidad pírica es multiplicar por 1,8 tu daño de ataques de fuego. ¿Qué es lo que pasaba antes? Y sigue pasando ahora mismo, pero lo arreglarán esta tarde. Pues que se aplicaba primero debilidad pírica y luego hacía el daño. Por lo cual, el propio ataque, que es de un 40% de daño, se multiplicaba por 1,8 y tenías un 72,5 de grupal. Y 72,5 de grupal es una burrada. Por mucho que la gente se encabezanase con no, es lógico, sus otros ataques son malos, tiene poca potencia. Claro que tiene poca potencia, sí que es un support. Es que tiene poca potencia porque además tiene mucha velocidad para que si lo pones con velocidad grupal, ataque antes que tu atacante y sea tu atacante el que consiga la ventaja del fire weakness, de la precisión, del potenciado, en fin, de todas las cosas que tiene esto. Es como yo que sé, si la gente dice, no, Lota debería tener un ataque que quite mucha vida. Porque sí, porque tiene poca potencia. No, o sea, esto ya digo, lleva mucho tiempo funcionando así y el error creo que ha sido que han tardado demasiado en arreglarlo y la gente ya se ha acostumbrado y ahora pues hay quejas de que no, esto debería de funcionar así porque es así y punto y yo lo tengo el 130 y lo uso de atacante, etcétera, etcétera. Así que yo no os puedo decir nada más de que amigos ya es tarde, ya lo han arreglado, así que cámbienle las runas, utilicenlo full velocidad grupal y esto lo pueden seguir utilizando. O sea, la debilidad pírica sigue estando, pero fuego maldito ahora va a quitar 40, no quita 72 y medio, no quita más que un ataque especial. Además, es que ya no solo el problema es que quitase 72 y medio, el problema es que encima la gente lo utilizaba con Demis en un equipo de ataque de PvP y subía copas con Demis que es súper rápido, que da turno extra y daño doble y de un solo turno, nada más empezar el combate te metía un grupo de 72 y medio multiplicado por dos con el doble daño. O sea, era una burrada, entonces eso, no sé, yo por lo menos veía eso roto. Así que, en fin, de hecho incluso las reliquias, es que tú miras las reliquias y son reliquias de support, son un amuleto y un banderín. Si esto fuera atacante tendría una espada que es lo típico, un báculo, a lo mejor tienen algunos atacantes, en fin, da igual, incluso la Monster Wiki pone support de rol. Pero bueno, que eso, que fuego maldito se puede seguir usando, te pones por ejemplo un atacante de fuego con tu equipo, te pones a dar mis bodyguard full grupal y el dar mis bodyguard con la velocidad que tiene a nivel 100, que es 3.498, es muy rápido, atacaría antes que tu atacante. Aplica debilidad pílica a todos los enemigos, después tu atacante mete un grupal de fuego y sigues teniendo ese mismo combo, entre comillas, pero en dos turnos diferentes, no en un solo turno, por lo cual ya no puedes hacer combos warro de esto con The Miss, con Cloud, Metalisha y tal, y de hecho el otro, el siguiente cambio que han hecho es con The Ringer, que es más de lo mismo, es más combos que había de ese estilo, a ver dónde estamos, 3 chilos, vale, otro de los que han arreglado es The Ringer, que por lo visto tenía un grupal de 30 de daño que en realidad metía 70, un bug parecido, el daño de dar mis bodyguard era 72,5 y el de The Ringer 70, ambos atacantes que eran los que tenían los grupales más fuertes del juego y ambos pues parece ser, o que digamos que sea un error o que sea algo muy roto, lo han terminado bajando y ya está. Entonces bueno, The Ringer era un bug que no era un bug o digamos mejor dicho un grupal, si no se cabre la gente que no, que no es un bug. Bueno, digamos que era un grupal que no se conocía tanto, o sea, era un monstruo que muy poca gente lo aprovechaba pero por la sencilla razón de que dar mis bodyguard estaba en la tienda de equipo a 900 fiches, entonces era muy fácil rankearlo al 130, The Ringer no, por lo tanto, no tanta gente sabía de esto ni lo aprovechaba, pero también había gente que hacía ahí ataquillos y tenía The Ringer ahí para utilizarlo. Yo de hecho creo que lo tengo, hice su review y enseñé que ese ataque estaba y tal y digo esto, lo más seguro es que en algún futuro lo cambien, no se sabe cuándo pero lo cambiarán, ya sabéis que SocialPoint por ahí el Nautilus pendiente a ver qué es lo que hacen, Nautilus yo no creo que lo arreglen, yo creo que ese al final lo van a dejar así y luego, bueno, Ballray en su caso sí que lo arreglaron pero Nautilus tiene pinta de que lo van a dejar así. En todo caso, a lo mejor actualizar la descripción porque no sé quién fue, creo que fue Skull Rivera, uno de los últimos monstruos que han sacado, tiene un ataque que cada vez que impacta en un enemigo gana un turno extra, entonces esa descripción encaja perfectamente con el ataque de Nautilus, así que ese, además Nautilus no veo que esté roto porque consigue tres turnos extra igualmente, también me da igual si lo anerfeo o no lo anerfeo, no lo uso, pero que no sé, eso sí que no lo veo algo roto roto y también es algo que lleváis un montón de tiempo y no sé qué es lo que harán. Entonces, pues eso, Darmis Bodyguard de Ringer, ahora tienen grupales normales y ya está. Con Darmis Bodyguard decir también, no sé si tenéis a Dinerator, sería otro combo también, Dinerator creo que tiene, de hecho con Dinerator quitaría incluso más el grupal, lo que pasa que es lo que digo, dos turnos se necesitaría, el de Darmis Bodyguard y luego el grupal de Dinerator. No sé dónde lo tengo, ese monstruo, incluso Rador, Rador también tiene un montón de daño y creo que tiene un grupal de fuego. Vamos, si la mayoría de atacantes de fuego tienen grupales de fuego, o sea, Rador por ejemplo incluso tiene más potencia, o sea que, como digo, me sigue pareciendo un monstruo muy bueno Darmis Bodyguard por el tema de que es muy rápido y puede meter potenciado, pero al menos ya no está roto, o sea, es la diferencia. Para el que le interese este monstruo sigue siendo un buen soporte que comprar en la tienda, tiene precisión más potenciado, tiene la debilidad pílica que hace combo con monstruos de fuego, protección especial y quita efectos negativos en los aliados y luego pues otorga también inmunidad a la congelación y protección acuática que va perfecto contra monstruos de agua que la mayoría de efectos que tienen para parar es congelar. Lo que sí que ahora veo yo también es que en la tienda de equipo es mejor comprarse a Nishan Bodyguard porque también han hecho otro cambio a otro cambio, otros dos arreglos que es con el tema de la evasión. Dice, evasión no está evadiendo, la evasión ahora evadirá las recuperaciones activadas y devoradores de energía. Yo no tenía ni idea de que esto era un bug, fíjate, esto es una cosa que yo siempre he dado por hecho de que de evasión esquiva todos los efectos negativos pero el otro como es un efecto instantáneo no lo esquiva. Pues lo han cambiado, ahora evasión esquiva todo. A mí este cambio no me termina de gustar mucho pero bueno, es lo que hay. Sí que me gusta el de Nishan Bodyguard, este no me gusta, es lo que hay. Algunos gustan, otros no. Lo que sí que hay que saber cómo funciona ahora el juego y ya queda muy claro. Evasión, uy coño, que he tirado una botella de agua. Evasión esquiva ahora todo, ¿vale? Tanto daño entrante como efectos negativos como efectos instantáneos de ese estilo de recuperaciones activadas y devoradores de energía. Por lo cual la evasión ahora es un efecto muy bueno. Y ojo, no confundir con camuflaje y espacio-tiempo, los cuales solamente esquivan el daño. Los efectos negativos no deberían de esquivarlos. En el caso de Timerion sí esquiva los efectos negativos pero porque él tiene artefactos y ya está. Pero los rivales sí que se comen, o sea los rivales, los aliados de Timerion sí que se comen efectos negativos a no ser que tengan artefactos. Así que ahí está un poco la triquimela. Así que bueno, evasión, ¿en qué influye esto? Pues básicamente en todos los monstruos que tengan evasión y sobre todo yo diría en monstruos como Gakora que me parece que ahora va a estar tremendamente bien y luego Nishen Bodhigar que se puede utilizar más o menos de lo mismo. Nishen Bodhigar que no me acuerdo dónde lo tenía pero en fin, vamos a buscar por ejemplo Gakora. Gakora tiene un grupal de evasión a los aliados pues ahora Gakora es buenísimo porque te puede evadir todo. ¿Qué counter tiene Gakora? Pues básicamente ataques que quiten efectos positivos. O sea, la evasión no es Dios, ya no es por devoradores de energía y recuperaciones activadas sino aquí está, Evasión. Lo que tendrías que hacer si un enemigo te aplica evasión es quitarle los efectos positivos. De hecho, el propio Gakora tiene por aquí un ataque que es este, ¿no? Elimina todos los efectos positivos de un enemigo. Así que con limpieza espiritual podrías quitar la evasión de un rival. Así que no es un efecto indestructible pero sí que es mucho, mucho mejor. Así que como digo, a mí me parece que ahora monstruos como Gakora o incluso Nishen Bodhigar que también tienen evasión grupal son mejores. Y luego otra cosa que han arreglado es el tema del daño doble durante un turno. Había monstruos como Cloud que tienen daño doble que pone ahí un turno entre paréntesis pero por lo visto estaban durando dos turnos. Aparte de ese me parece que Metalisha si no recuerdo mal también lo hacía con el daño triple o algo así. No me acuerdo, tendría ya ahora que ponerme a testear todo eso pero la cosa está que ahora sí que duran un turno. Antes duraban, como digo, un turno más de la cuenta así que ahí lo tenéis. Double Damage ahora de verdad sí que dura un turno. Y luego tenemos otro cambio más que dice que estará listo el 19 de julio. Ah, bueno, pero espérate, esto ya ha pasado. Ah, pues entonces no es nuevo. Vale, ¿cómo está esto puesto aquí? No, julio, espérate. Sí, el 19 de julio ya ha pasado. Que es básicamente que han metido a Princesarles en más libros. Eso ya estaba, eso ya estaba. Es verdad. De hecho, es Princesarles que pertenece a tres libros. Es que ahora ya ni me acuerdo. A ver, legendario, planta. Es que no me acuerdo a qué libro pertenece. Aquí no está, aquí tampoco, aquí tampoco, ni aquí. Está creo que en el libro, aquí tampoco. Legiones del Bien quizás puede estar, sí. Está en Legiones del Bien, en Superhéroes y en Familia, me parece, Está en tres libros. Es que me parece que al principio no estaba en tres libros, así que sí. Pero vamos, esto ya va ya a tiempo, pero bueno, por si alguien no lo sabía, pues eso. Princesarles pertenece a tres libros y no a uno como creo que se filtró al principio en información futura y todo esto. Y bueno, por ahí están hablando un huevo en el chat, no sé qué se está liando, que hemos avanzado, y están ahí dándole caña. Vale, el primer miembro en subir el rango cinco comunes. Vale, eso es fácil, eso es cuestión de ponerse a subir Fire Souls. Yo ahora mismo no puedo, así que confío en mis compañeros. No sé si voy mal de puntos, 4.315. Hombre, ya es que ahora mismo, tal y como estoy, que estoy intentando sacar legendarios y épicos aquí y subir de rango legendario, yo ahora mismo no puedo ganar muchos puntos porque la mayoría de puntos se ganan de eclosión a huevos, cruza raros, cruza no comunes, cruza o sube de rango raro, cosas así, que eso en verdad es coger, tener paciencia y ponerte a hacerlo. Pero bueno, ahora mismo ahí yo no puedo ganar puntos, así que espero que no me eches la bronca ahora, es que no subes de puntos, así que estaré atento sobre todo para las misiones de 15 que son las importantes y las grupales estas, que es donde se suele atascar mucho los equipos, así que así no nos atascamos tanto. Vamos, que yo suelo estar quitando las últimas horas que me pongo a hacer directo en Twitch, suelo estar metido en el juego pendiente. Así que bueno gente, creo que poco más que comentar, hasta aquí el vídeo este de cambios en el balance y del reto de 72 horas con la carrera. Luego como digo, subiré seguramente otro capítulo, pero desde la cuenta Poshon para enseñaros un poco como completo la primera vuelta del reto de 72 horas para ver realmente ya todos los precios de forma definitiva y no sé, probé también un poco que tengo curiosidad yo también, a ver si tengo suerte y me salen los legendarios medianamente pronto. Pero vamos, sobre todo donde necesito la suerte es en esta cuenta que al ritmo al que voy voy a poder girar, vamos, ni la mitad de cartas de velaval voy a poder girar y realmente me gustaría, ya que estamos, me gustaría conseguir una velaval con dos estrellas más, por lo menos ahí la tengo. la dejaré a dos estrellas para Battleground futuro, así tengo otro monstruo más rankeado de luz, pero bueno, también está la opción de rankear la velaval que ya tengo a cuatro estrellas si consigo más células pronto. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!